Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal, aquí con ustedes Skinny, todos los días, hoy vengo con un video diferente, no sobre tanto de gaming, sino que quiero que me conozcan, muchas personas me hacen preguntas y pienso que con este video puedo contestarlas mejor y puedo dejarme conocer un poco más de mi. La primera pregunta y la más que me hacen es, ¿por qué Skinny? Es un poco obvio, soy el flaquito del grupo, siempre he sido el flaquito del grupo y antes de empezar todo esto, cuando yo estaba en la high, en high school, siempre teníamos un grupito de baile y el grafiteábamos. Esa era mi firma, Skinny, ese era mi nombre del crew que teníamos, se llamaba Off2, porque empezamos solamente con dos personas y terminamos el final como con seis o siete. Era bastante divertido, de verdad me hacen falta esos muchachos, pasar esos viejos tiempos con ellos. Pero sí, esa siempre fue mi firma, Skinny, 981. Y así empecé mi canal de YouTube hace, creo que dos años. Sí, me di cuenta rápido que era adicto a los juegos. Siempre he jugado videojuegos toda mi vida y siempre he sido bastante bueno en ellos. Siempre, en el squad, casi siempre he sido como el más kills que tiene, el que saca el clutch. Mi equipo siempre estaba ahí pendiente a que Skinny nos tenía que dar el win. Así era la presión que yo sentía. Siempre fui cómico, o sea, no cómico, como comediante. Pero sí, siempre me paso chisteando. El que me conoce sabe que soy un poco tóxico, no un poco, soy bastante tóxico con mis amigos. Pero lo hace funny, de una manera graciosa, ¿no? Que soy tóxico, de que soy malo o de que soy una porquería de persona jugando. Sino que a veces estoy ensorrado, porque ya estoy ensorrado y aburrido, como prefieran decirle. Y me pongo a molestar a mis amigos. A veces se molestan conmigo, tengo que admitirlo a veces. A veces me paso la raya. Sí, ¿qué era la pregunta? Sí, creo que lo más tóxico que he hecho fue... No sé si recuerdan en Fortnite, Lock Landing. Locky Landing. Era uno de mis spots. Mis amigos le dicen Skinny Landing, porque era donde yo más caía todo el tiempo. De verdad, es una de las ciudades que más extraño. Wow, yo estaba, si no se recuerdan, en la parte de atrás de la casa donde caía casi todo el mundo. No sé cómo explicarlo bien. Era donde yo siempre era mi spot, era mi casa. Para ese tiempo estaban los Impulse Grenade. Los Impulse Grenade. Y yo dije que en el risco había un tipo que estaba ahí pillado o atorado. Porque no podía subir y se le habían acabado los materiales. Y solamente estaba ahí parado en un canto de piso de madera que él había construido. Pero era mentira, no había nadie ahí. Yo lo que quería era que a uno de mis teammates se acercara al precipicio para yo tirarle el Impulse Grenade y que matarlo. Creo que es uno de mis videos más tóxicos. Después llegó el otro, que también me ayudó. Le dije, mira, 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 Ángel se cayó porque se puso a mirar al tipo, se pegó mucho a la orilla. Y él, ah, déjame ver, déjame ver. Y el otro también, pam, y le dije lo mismo. Creo que ha sido uno de los más graciosos de Fortnite que me he tirado siendo tóxico. De verdad, creo que todavía está el video en YouTube. Es uno de mis tan recientes porque ya no grabo mucho en Fortnite. Últimamente grabo más en Apex. Le he cogido bastante cariño a ese juego. Creo que soy bastante bueno en el juego. Obvio. ¿Cuál es mi meta? Haciendo mis videos de YouTube. Pues para mí era más como que al principio quería volverme viral. Porque de verdad yo sé algunas cosas en YouTube que yo consideraba bastante graciosas. De verdad no sé cómo se volvieron vivades. Pero esa fue mi primera meta. Ya después empecé a grabar como que para tenerlos para mí. Para que mis amigos se vieran ellos mismos. También me gusta grabarme bastante. Y no, a veces no los subo. A veces solamente me grabo. Para ver dónde estoy cometiendo un error. Qué fue lo que hice mal. Por qué perdimos ese juego. Es muy importante. Muchos gamers hacen eso. No soy el único que lo hace. Pero creo que es importante verse uno mismo. Porque a veces uno dice. No, no, no. Yo no fui. O no es mi culpa. Pero a veces fallas. O sea, tenemos un fallo. En esa jugada. En ese push. Si estás jugando un shooter games. Tuviste que retirarte. No lo hiciste. ¿Cómo? ¿Cómo podemos mejorar? Después salió Tik Tok. Fue algo como que todo el mundo tenía Tik Tok. Todo el mundo tenía Tik Tok. Y empecé a hacer Tik Toks. Clips de Tik Toks. Y me di cuenta que muchos niños. Les estaban dando like. Niños pequeños. 11, 10 años. Y dije. Mano, wow. No sabía que niños me veían. Jugando. Jugando PlayStation. O mis videos. No sabía que eran tantos niños. Que me estaban mirando. En ese momento. Y empecé a grabar. Más todavía en YouTube. Aunque la mayoría de mis seguidores. Están en Tik Tok. Seguí subiendo contenido. A YouTube. Porque hay niños. Que todavía me ven. Y les gusta mi contenido. Me gustaban. Que son poquitos. Porque yo no soy. Una persona. Que tiene muchos followers. En ninguna de mis. En ninguna de mis redes sociales. Creo que la más que tiene. Instagram. Y Tik Tok. Y tampoco es algo wow. Pero. Esos niños. Que dicen. Wow. Yo quiero jugar como Skinny. o Skinny. Vamos a jugar. Somos los mejores. Me gusta como juega. Wow. Skinny es algo increíble. Eso me gustó mucho. O sea. No sé. Como lo digo. Para que no suene mal. Me gustó ver. Como los niños. Querían copiar mi estilo. De juego. Y ahí. Entendí que debía hacer más videos. Como para niños. Ahí empecé a jugar más juegos. Para niños. Volví a Fortnite. Con el Season 6. Que salió de. Perdón. El Season 4. Que salió de Marvel. Estaba pensando en Apex. También en Apex. Tengo niños que me siguen. Que juego Apex. Empecé a grabar Minecraft. Soy malísimo en Minecraft. Soy un asco en Minecraft. Sí. También comencé a grabar. Fall Guys. Pero Fall Guys. Me encanta Fall Guys. Lo único que no puedo ganar. Fall Guys no quiere que yo gane. Fall Guys. Es algo. Difícil para mí. Perder. Es que ni no sabe perder. Odio perder. Algo que. No tolero. Perder. Mucha gente me dice. Ah. Pero es que es solo un juego. Sí. Yo sé que es solo un juego. Pero. A mí me gusta competir. Es como si tú le dijeras. En esos tiempos. A Michael Jordan. En la final de los playoffs. Es solo un juego. Michael. LeBron James. Es solo un juego. LeBron James. No es solo un juego. Estamos compitiendo. Y yo soy un YouTuber. So. Necesito contenido. Entonces. No quiero dar asco. En mi contenido. Yo sé que suena un poquito. Un poquito feo. Pero. Es como yo me siento. Es como yo lo veo. Para mí no hay excusas. Si yo perdí. Veo lo que hice mal. Y trato de mejorarlo. En el juego siguiente. Si veo que un amigo mío. Sigue repitiendo el mismo error. Se lo digo. Yo sé que se molestan conmigo. Pero soy así. Así. Así yo juego. Así siempre me he identificado. Como que soy competitivo. Y me gusta ser el mejor en el equipo. O sea. Es algo que está aquí mentalmente. Tienes que ser mejor que todos. Tienes que matar más que todos. Tienes que tener más damage que los demás. Guillermo tienes que ser el duro en esta partida. Así. Es como juega Skinny. Excelente pregunta. Muchos me preguntan. Que por qué yo no me compro una PC. Yo soy un Playstation. O sea. Yo juego un Playstation 4. Loco de jugar en Playstation 5. Pero me gusta jugar en el Playstation. No me gusta. Vuelvo y repito. Las excusas. Crossplay platform. Si juegas crossplay. No me pongas excusas. De que los de PC son mejores que nosotros. Vuelvo al tema. Skinny. Le gusta ser el mejor. Si yo. Juego un Playstation 4. Con mi pin. 20 veces más alto. Que el de PC. O. No sé. El internet de los de PC. Es más rápido. O lo que sea. Yo tengo que ganarle. O sea. Tengo que ganarle. No. No. No me. No. No me gusta. Que los de PC. Estén más al frente. A lo mejor algún día. Me compré una PC. Pero voy a seguir jugando. Con mis controles. De Playstation 4. O Playstation 5. Que viene ahora. En noviembre. Playstation 5. No pero. Si. Yo siempre. Siempre he jugado. En Playstation. Bueno. No siempre. Antes. Ahora que nos ponemos a pensar. Yo jugaba mucho Nintendo. Nintendo era. Lo que yo jugaba. Y creo que los únicos. Los únicos juegos de Nintendo Shooters. Uno de ellos era el de Agente 007. Súper viejo el juego. No sé si muchos de ustedes lo conozcan. Pero a mí me encantaba Agente 007. Para mí era la bestia. Jugar con tus amigos en tu casa. Todos con un control de GenQ. Jugando Wii. Jugando GameCube. Jugando Nintendo 64. Para mí eso era algo. Súper brutal. No tuve Playstation 3. El Playstation 3 no me lo compré. En el Playstation 4. Ahí fue que empecé yo. Con Call of Duty. Advanced Warfare. Si no me equivoco. Creo que era el de los Jetpacks. Skinny con 50. 40 kills por juego. En Team Deathmatch. No era muy difícil para mí. Esquivar los tiros con el Jetpack. Era súper fácil. Era súper tryhard. Creo que fue el primer juego. Que jugué a mi 120%. Y vuelvo y repito. Al tiempo. Empezamos en Fortnite. Y por ahí continuamos. Hasta hoy día. ¿Qué decirle a esos niños? Que te siguen. Wow. Difícil. Yo soy súper malo. Abando consejos. Yo diría que. Que traten de dar lo mejor. Si algún día. Uno de ustedes. Es bastante bueno. En el gaming. O sabe. Tiene algún talento. Lo que sea. Hagan videos. Hagan videos. Olvídense. De lo que les diga. El vecino. La familia. Casi siempre. Son los principales. Que te dicen. Tú no vas para ningún lado. Con eso. Tú no vas a poder. Hacer nada. Con eso. Eso. Siempre te lo van a decir. Siempre va a estar. Esa negatividad. De parte de una persona. Y a lo mejor es verdad. A lo mejor. Tengas razón. Pero. Todo está. En ti. Y en tu contenido. Y no tanto en tu contenido. Más en ti como persona. Yo tengo que cambiar algo en mí. Que es uno de mis fallos principales. En mis videos. Y es que me paso. Diciendo cosas que no tengo que decir. Es mi fallo. Como puertorriqueño. Todos saben que los boricuas. Somos. Sabes. Seamos cafres. Somos mal hablados. Y se nos sale. Se nos sale el puñeta. El puñeta se nos sale. Se nos sale. Se nos sale de automático. Algo como que. ¡Puñeta! Sabes. Es algo. Que está en nosotros. Y es bien difícil. Para mí. Sacarlo. Cuando estoy jugando. Esa me sale. Me sale. Porque es algo que está en mí. Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Porque como digo. Hay niños. Hay niños viéndome. Y sí. Me gustaría. Me gustaría cambiar eso de Skinny. Y sacarlo de mis videos. Para que los padres me aprueben. Aprueben a Skinny. Y para que me vean y me sigan. Tienen que seguir. Amigos. Con esto llegamos ya al final de. Conociendo Skinny. Y nada. Déjenme sus comentarios. Déjenme su ID. De PlayStation 4. Para buscarlos. Y podamos jugar. Y compartir juntos. En uno de mis videos. Déjenme challenge. O ideas. También. Para un próximo video. En algún videojuego. Estoy abierto a challenge. Me encantan los challenge. Y nada. Pueden seguirme. En todas las redes sociales. Como Skinny81. Mi cuenta principal. Es la de TikTok. Y estoy aquí. Para ustedes. So. Sin nada más que decirles. Voy a sentarme ahí. Que tengo un par de videitos. Que editar. Disfrute mucho. Su interrogatorio. Y nada. Nos vemos en la próxima amigos. Cuídense.